Escuchen todos, mi nombre es Adriana Lima, y yo soy un modelo de Victoria's Secret. Quiero decir, no se dejen engañar. Solamente hay un Victoria's Secret Fashion Show, y este año es en noviembre en Nueva York. Si usted ha visto o escuchado anuncios acerca de otro programa de Victoria's Secret, es una falsificación. No lo crean, no compren las entradas. El real Victoria's Secret no vende entradas para el show. Recuerde, solamente hay un solo Victoria's Secret Fashion Show, y solo ocurre una vez al año. Yo soy Adriana Lima, modelo de Victoria's Secret, y quiero que sepan la verdad.